Bueno, llamó más la atención la cumbre entre el presidente Erdogan de Turquía después del fallido golpe de Estado, que abiertamente la prensa de Turquía acusa a Estados Unidos de haber estado detrás del fallido golpe, lo cual incluso ha puesto en crisis a la misma OTAN con la visita que le hizo al presidente Putin, pues nada menos que en su ciudad natal de San Petersburgo. Bueno, a raíz de eso sí ha emergido la hipótesis de crear un triángulo nuevo de poder en la región del Medio Oriente, en donde estarían aparentemente dos fuerzas contradictorias, que no lo son, Turquía e Irán, porque Turquía es una potencia musulmana sunita de primer orden, y Irán lo es del lado chiíta. Pero ellos se llevan muy bien, curiosamente, incluso el primer país que apoyó a Erdogan y criticó el golpe de Estado, fue nada menos que Irán, con quien tiene excelentes relaciones hoy en día, el presidente Erdogan. Pero ahí viene el juego triangulado con el presidente Putin, que va a sacar provecho de todas estas contradicciones en las que se está viendo que Estados Unidos se está saliendo de la región del Medio Oriente. Lo peor es la acusación gravísima que acaba de hacer el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, quien abiertamente dice que el presidente Obama es el fundador de los yihadistas islámicos y que Hillary Clinton es su cofundadora. Sea lo que fuera, esta acusación es muy grave, porque viene de un candidato republicano que tiene por lo menos el 40% de la aceptación de los votos en Estados Unidos.